Hoy voy a explicaros cómo construir un super juguete casero con el que vais a conseguir un efecto solo usándolo de 10 minutos como si vuestro perro hubiese paseado por más de una hora. Hola, soy Manuel de Cana y Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. En la descripción del vídeo te dejo el link a un vídeo oculto donde te revelo por qué no estás consiguiendo los resultados que esperas con tu perro. Además te revelo unas claves súper importantes que te van a hacer mejorar de manera drástica la relación con tu perro. También comparto cosas que nunca he compartido en las redes sociales. Cuando acabes de ver el tutorial, pásate a verlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. En el tutorial 3 maneras de cansar a tu perro en casa, os expliqué cómo cansarlo a través de un juego de olfato con una alfombra olfativa. Es un tutorial que ha tenido muchísimo y han habido muchísimos comentarios pidiéndome que por favor explicase cómo se hacía ese juego, una alfombra olfativa. Así que vamos a verlo. Pero antes quiero hablaros de los beneficios que tiene este juego para nuestros peludos. Proporciona ejercicio físico y mental y es ideal para los días de lluvia o de invierno en los que los paseos suelen ser más cortos. Evita el aburrimiento y los destrozos derivados del mismo. Fortalece el vínculo con nuestro perro. Previene y reduce el estrés. Combate el exceso de energía y su utilización está indicada como apoyo al tratamiento de numerosos problemas de conducta. Aumenta la capacidad de concentración y hace que coma mucho más despacio. Esta es la alfombra. Vamos a ver ahora qué material necesitamos para construirla. Como material necesitaremos varios rollos de trapillo de diferentes colores. Un rotulador permanente, unas tijeras, un metro para medir y una rejilla de plástico o metálica. Como veis ha quedado una alfombra espectacular. Me hubiese gustado hacerla en negro y rojo o el collar y ella pero no encontré el trapillo y tenía un poco de crisa y tal. Entonces la hice estos colores. ¿Cómo la hice? Mira, primero fui a buscar este rollo de tela. Ahora me doy cuenta después de haberla hecho que es una alfombra que es muy grande, pesa mucho. Si hubiese tenido que comprar ahora otra vez, si tuviese que comprar otra vez la tela... Lola, sal de ahí. Hubiese comprado una tela quizá metálica o sino de plástico más gorda. Porque pesa mucho y me da miedo que con el tiempo se acabe rompiendo. Pero de todas maneras digo, es súper grande esta alfombra. Fíjate, te mide pues mide unos 55 centímetros por 87, por casi un metro. La verdad es que la mitad ya estaría muy bien. Pero bueno, la hice así de grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recortar la medida que tú quieras. Por ejemplo, esto. Normalmente el nombre de un perro es corto. Yo lo que hice fue dibujar las letras. Con el rotulador permanente, pues marqué aquí, por ejemplo, marco así una L. Y cuando ya tenía dibujado el nombre de la perra, también le hice, le marqué lo que eran los contornos. Fíjate, aquí marcaríamos tres y aquí tres. Tiraríamos una raya así. ¿Vale? Entonces lo que hice fue cortar todo el trapillo. ¿Vale? El trapillo, como que tienes que cortar muchas tiras, hay un sistema que te va a ir muy bien. Y es por ejemplo, las tiras tienen que ser más o menos de esta distancia. ¿Vale? De esta alargada. Pues muy bien. Tú aquí lo que puedes hacer es ponerte una referencia encima de una mesa, que podría ser pues con un trozo de cinta o incluso con el marcar un poquito, con el rotulador, y ya vas rápido, ya vas cortando rápido. Ya fíjate, haces esto. Tienes aquí, cortas. Aquí, cortas. Y te entretienes en cortar un montón de tiras. Cuando ya las tienes, lo que has de hacer, las doblas por la mitad, las pasas así. Y ya lo tienes puesto. Por cierto, en dos semanas voy a estar en la escuela de Tito Barbón, en Madrid, impartiendo una formación, el Canine Coaching, mi sistema de adiestramiento. Estoy súper ilusionado, porque bueno, es la primera vez que vamos a Madrid a explicar cómo trabajamos. Y bueno, nada más decirte que si quieres participar o tienes ganas de conocerme presencialmente, quieres que te ayude con algún problema que tengas que estar teniendo con tu perro, arriba en la tarjeta. Te dejo el link para que puedas inscribirte y para que puedas acceder a la información del curso. Venga, pues ahora que ya os he explicado cómo se construye, vamos a probarla con Lola. Lola no tiene ni idea para qué sirve. Fijaros que está aquí, bien cómoda, durmiendo. Cuando descubra para qué es, me parece que se va a poner aún más contenta. Venga, vamos a poner comida. Tumba. Como veis, es muy sencillo. Simplemente tenéis que poner comida y esconderla un poquito entre las hebras de tela. Vamos a esconder un poquito. Parece que Lola tiene ganas de que la libere. Sí. Entonces, que se lo has puesto una vez y todavía ves que quieres cansarlo más, que está un poco nervioso tu perro, lo que sea, que tiene exceso de energía, pónselo otra vez, pónselo otra vez, varias veces. Verás que acaba doblado, va a acabar rendido y tú en el sillón de casa mirándolo. Bueno, pues venga, vamos con la pregunta. ¿Qué te ha parecido la alfombra de Lola? Yo creo que a partir de ahora va a ser su juguete favorito. Me gustaría saber cuál es el juguete favorito de tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Te recuerdo que en mi página web encontrarás programas específicos para poder entrenar a tu perro. Arriba en la tarjeta te dejo el link de acceso y también que abajo en la descripción tienes un súper vídeo oculto donde te comparto un montón de cosas que nunca he compartido antes en las redes sociales y que te va a ayudar muchísimo, estoy seguro, a mejorar de manera drástica la relación que tienes con tu perro. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y que lo compartas. Recuerda jugar con tu perro con frecuencia. Te lo agradecerá un montón. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.